Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Pokémon Rubio Mega, esta vez lo he hecho en la primera, no me lo puedo creer Pokémon Rubio Mega, llegamos a Ciudad Calagua, y he tenido que mirar la pantalla de abajo porque me lo chivan, porque me dicen ahí abajo Ciudad Calagua, me dice Pikachu, estás en Ciudad Calagua, maldita sea, y creo que no hablé con absolutamente nadie Bueno, estamos en el live stream, estamos en Twitch, estamos en Youtube y esas movidas En live stream, así que nada Y el otro día me dijeron que esto es la parte de abajo de un Charmander, o sea, de un Charizard, pero sigo sin creérmelo Es como raro, ¿no? O sea, que de todas formas es raro Raro es, o sea, tú eres un poco raro Pero ya después de toda la semana he conseguido reunir fuerzas para poder hablar con este tío, aunque puede que me arrepienta Me han contado que unos sinvergüenzas están robando Pokémon y Meteoritos Muchas gracias, no voy a explicar nada de por qué tiene eso Es un Pokéfan, los Pokéfan son lo más raro y absurdo del juego este ¿Cuántas clases de Pokémon puede haber en el 5? En el... ¡Juau! En el mundo, 5 efectivamente Voy a usar el PSS para intercambiar Pokémon con gente de todas partes, bla 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 Y conseguiré a todos los chin Pokémon, es muy bien Y fuera Pero yo opino que... ¿Cuántas clases hay de Pokémon? Sin contar, Ada, ¿por qué Ada no cuenta? Son 8 o 9, ¿verdad? ¿O 10? ¿Tantas hay? No me voy a poner a contarlas, ¿qué más da? Me llaman la excavadora porque puedo ver los recuerdos de los... Ah, la evocadora, la excavadora Porque me encanta cavar agujeros en el suelo ¿Por qué puedo ver los recuerdos de los Pokémon? ¿Quién...? ¿Quieres que te haga los recuerdos que no soy de interior? ¡Guau, guau, guau! ¿Tú eres la recuerda movimientos? No, me encontraría con la recuerda... ¡Uf! Recuerdos de los Pokémon que he abandonado El huevo O a los huevos ¿Robin? Le gustaban mucho las drogas ¿Vas a recordar eso? Los caminos de Robin y Andres en Cruzado en un pueblo... No, esta es una tía que te saca la historia de cuando encontraste al Pokémon El Pokémon recuerda muy vagamente cuánto se alegró Estaba en las drogas, Robin Constantemente Juan es una región llena de agua y verdor por todos lados Es un lugar maravilloso y se parece mucho a mi tierra natal Canto Muy bien, referencias a otros juegos Canto es la del primer juego, me parece... ¿Eh? ¿Tú otra vez? ¡Hombre, señora Andresen! ¿Tú también has venido aquí de compras? No lo hubiera visto si no es gracias de ti Muchas gracias, como te llames Bruno Puede que, Bruno Yo he venido a hacer unos recados para mi padre Y por padre quiero decir al arquitecto En el centro comercial de Calagua Es ese edificio de ahí Ya digo, no lo hubiera visto Creo que es lo único que hay que llamar la atención en este pueblo No he comprado muñecos ni chorradas de esas, por supuesto En fin Que ya cayó Que ya cayó Desde la última vez que nos encontramos Vimos ¿Eh? ¿Qué te parece si echamos un combatillo para ver quién ha estado mejores a entrenar Pokémon desde nuestro último enfrentamiento? Me han dado la mega evolución de mi Pokémon Y a él Le van a dar la tercera evolución como mucho del suyo El caso es que esté siempre en desventaja Que sepas que no tengo intención de perder aunque llevas chetos ¿Qué más da? Bruno, tienes cuatro, tío Ya va siendo hora de que cojas más ¿Vale? Como tengas al Pokémon sin evolucionar, tío Me vas a defraudar bastante Lung Acaba con el pájaro Tengo avalancha, ¿verdad? ¿Que es de piedra o es de tierra? No, espérate Tengo avalancha que es de piedra Perfecto Bueno, piedra, roca, lo mismo da ¿Va a ser más rápido que yo? No importa Le saco 300.000 niveles ¿Con esos Pokémon ha podido superar el gimnasio anterior? Bueno, a lo mejor sí ¿En este juego se dedica nuestro rival a superar gimnasios o...? Va por la vida de pasajero Sin preocuparse por lo que ocurra a su alrededor Wailord Perroflauta Aunque podría sacar a mi super... Ah, Melendi Voy a hacer que luche Melendi contra el de fuego Solamente porque sí Buena Wailord Que es un colmillo rayo Que ya va a ser un movimiento un poco triste Pero ¿por qué no? Aún así le quita Defensa especial Puede que sobreviva a otro ataque Quién sabe Pero si no ha perdido el tiempo Lo cual es probable Uy, casi Guay, buen trabajo Como te llames Además, colmillo rayo creo que es físico Ahora que lo pienso Pues entonces ya está Tecnosuke ha subido de nivel Todo el mundo sube de nivel Brilum ¡Ah, coño! Brilum mola, joder Me voy a decir que no Pero Lung otra vez ¿Por qué no? Maldita sea Ah, por ellos Lung Brilum es uno de los que me hubiera gustado Meter en mi equipo Si no hubiera tenido ya uno de planta Mi inicial Umareda, maldita sea Muérete para siempre Ah, todo el mundo es más rápido que Lung ¿Te ha servido de algo? Pues de nada Y ahora es cuando Dime que por lo menos lo tienes a evolucionar al máximo No me jodas Blafiken Menos mal ¿Ves? Así por lo menos parece que hay Un poco Tío, tengo a Melendia al 49 Es totalmente absurdo ¿A qué nivel tendrá el suyo? Con mucho 40 Siendo su mejor Pokémon 39 Santa madre de Dios Te saco 10 niveles, tío Y voy a mega evolucionar solo porque puedo Y te voy a hacer excavar Que te va a joder la vida Brilum me hubiera gustado cogerlos Hubiera cogido a Blasiken O a Mudkip O sea, a Blasiken Nunca recuerdo cómo es la tercera evolución de Mudkip Pero es un poco fea Mega cheto O sea, que te da envidia que siempre esté una evolución por delante tuyo Pues debería Porque estás muerto No me extraña Bien Solo porque sí Solo para demostrar la superioridad Del árbol de Navidad Vaya A lo mejor que me saque 10 niveles Joder Sí, sí Has mejorado mucho Y sigues teniendo 4 Pokémon, tío En serio ¿A estas alturas del juego no te salía el rival ya con 6? Recuerdo que en Pokémon Rojo el rival tenía 6 Pokémon durante la mitad del juego Joder Y era complicado porque te salían los peores sitios para tocar los huevos En Pokémon Rubí no me acuerdo Pero yo juraría que a estas alturas que tuviera 6 Pokémon no sería tan raro, ¿no? ¿Cuántas medidas tengo? ¿6? ¿O 7? ¿Cuántas medidas tengo? ¿Qué rollo? ¿Yo antes te llevaba ventaja entrenando Pokémon? ¿Cuándo? ¿Cuándo tenía uno? ¿No? ¿También tenías uno también? Por lo menos solo mostrabas a uno Y si tienes más podrías sacarlo también Bueno Tengo pensado volver a Villarraíz Eso, vuelve a empezar el juego desde el principio A ver si, yo que sé, lo haces mejor Como ya sabes estoy ayudando a mi padre a completar su Pokédex Ya está casi llena y quiero enseñárselo Ya está casi llena Ya está casi llena y llevas 4 Pokémon No me lo creo Te estás tirando un farolaco pero gordo Anderson, ¿qué vas a hacer? ¿Conseguir todas las medallas en la liga Pokémon? Sí, ¿por qué no? Eso es lo que me esperaba Buena suerte, ya sabes que puedes contar conmigo si puedo llevarte en algo ¿Eh? Creo que he visto algo que brillaba dentro de tu bolsa ¿Por qué todo el mundo puede ver mi meteorito dentro de la bolsa? Un brillo parecido al materito que vimos en Pueblo... ¿Cómo se llame? Lavacalda Bueno, da igual, tú persevera Vale Fantástico Vamos a... Hace falta que cura a los... Pero si nada más que he perdido PP No hace falta ni que cura a los sin Pocomones Club de fans de entrenadores de los grandes concursos En el cartel hay garabateado un retrato de cómo se llame la tía esta asquerosa que nos quería meter en su secta Con lo de... con el Ari Blue este de los huevos Hola El pueblo continuaba para abajo y no me lo esperaba Tal vez debería ir al centro comercial lo primero Aunque tal vez debería buscar alguna excusa para cerrar ese local a esta gente Aquí dentro se reúnen los seguidores de aquellos entrenadores que participan en el gran concurso Para charlar acordadamente sobre el tema Para conmemorar nuestro encuentro te voy a hacer una preguntita para conmemorar tus conocimientos sobre Ariana La estrella de los concursos ¿Qué Pokémon acompaña siempre? No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Que se la muestre? Que tengo que tener un Ari, ¿cómo se llame? Un dragón que no es dragón ni es nada Que es un pato subiendo una nube que nadie sabe cómo ha llegado hasta ahí ¡Ah, de que te den! Le podría mostrar a Lung Uy, lo siento, respuesta incorrecta Ah, te pires Si ensayáis una Altaria te da la Mega Piedra ¿Eso Mega Evoluciona? Altaria Mega Evoluciona Creo que ya estaba en Pokémon X y Y, no lo recordaba Es que es muy feo Es que le llamen a eso dragón Me da como no sé qué A ver, quitar del medio, por amor de Dios Que aquí hay más gente que en la guerra 300 que sois No podéis haber tirado nada a la papelera Tirar al Pokémon este, por lo menos Tú, Roselia Sostiene con orgullo una foto de Ari Blue Sabes que no es un dragón ni es nada Que se hace pasar por dragón Pero en realidad, yo que sé, es de agua o algo ¿Eh? ¿No? Podéis haber tirado por lo menos al Roselia a la papelera Joder Para que hubiera algo ¿Mega Altaria es nuevo de este juego? Pensaba que era del Pokémon X y Y ¿Qué más da? No sé, Altaria sigue sin ser No sé, no me termina de convencer Algo esconde Dragón, dragón no es No sé qué es ¿Y cuando Mega Evoluciona cambia de tipo? ¿O sigue siendo dragón volador? Porque creo que es volador, ¿verdad? Porque no lo parece para nada, tío Con esa Ariana, qué fuerte Le has dado la mano Los que más triunfan ahora en los concursos son Ariana y Suari Blue Ese talento no tiene cualquiera Supongo que aquí, si hubieras participado en muchos concursos Y hubieras llegado a ganar a Ariana Que es una cosa que creo que puede suceder A lo mejor Te... Yo qué sé Te... Te... Te traen en plan faraón Eh... A cuestas o alguna cosa Pero es que los mega concursos esos de belleza Me da mucha pereza hacerlos No los pienso hacer, la verdad Son... Todo el rato lo mismo Y paso Tampoco le hace nada mal Creo que hice un concurso y fracasé vilmente Con Tecnosuke Pero ahora si va a Tecnosuke, ahora se los come Pero bueno Tampoco le hace nada mal Pero te falta un buen derecho para estar a su altura Que me da igual Que los mega concursos son para fracasados Y para triunfitos De estos que no se tienen nada que hacer en la vida Yo voy a matar Pokémons enemigos Y a derrotar a mis rivales Y quitarles el dinero, joder He venido a Adredes de Canto para conocer a Ariana Ojalá viniera... O no va a volver a Ariana Espero que no Tendremos que inventarnos alguna excusa De por qué no hemos hecho sus concursos Estos que nos obligaba a hacer Ojalá viniera a actuar a mi pueblo alguna vez Me siento por ti Pero la que trae más miradas del público Es sin duda Ariana Tío, es... Que no es un dragón ni es nada el Pokémon ese Que os tiene engañados Os tiene convencidos de no sé qué No somos fans de Ariana y Ariana y Blue A veces hasta los imitamos No, 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 no No, no, no Estamos empezando a entrar en un territorio Al que no se tiene que llegar nunca Ay, mozo No sabría decirte Si tú tienes madera de artista Ahora sí La que te la madera será de Sarianita con Sariblu Uy, qué par de gusto verlos Que os den por culo a todos Ah, prenderle fuego a la casa esta Tampoco pasaba nada Tampoco pasaba nada Centro comercial de Calahua Vamos a olvidar la casa de los horrores esta En la que estaba Freddy Krueger Y todas las imágenes terroríficas de tu infancia E intentando perseguirte Porque no pienso volver a entrar ahí nunca Ni aunque tenga un, como se llame, el Ari Blue Realmente el Pokémon ese que no es un dragón ni es nada Y vámonos de ahí Un lugar donde comprar y divertirse hasta los hace ya Busque lo que busque lo encontrarás aquí Me parece muy bien Hay algo más por aquí por el lado Lo hay El pueblo este es más grande de lo que parece Pero he dicho que iba a ir a la centro comercial Y nadie puede detenerme Cuando una mujer se pone Una chica joven Se pone como objetivo a la centro comercial No hay nada que pueda detenerla Ni siquiera la casa esta de los Pokéfans Siempre que vengo al centro comercial Acabo comprando algo que no necesito Ah, que mola Mi madre va a comprarme muebles solo para mí Voy a comprar algo para Marry como premio por ganar No, dejáte de hablar de los grandes concursos No, vamos a cambiar de tema Grandes concursos no ha ocurrido Vale Marry, tú silencio Vale Calla la boca con los grandes concursos Santa madre de Dios que han puesto grandes concursos en todos los pueblos Bienvenida, este es el centro comercial de Calagua Tú vas a decir lo mismo Ah no Este es el despacho de la lotería Pokémon Todos los clientes de nuestro centro comercial pueden elegir al hacer un billete de lotería Pokémon Fantástico Of, es esto que no toca nunca Vaya estafa Si el número del billete coincide con el ID de uno de tus Pokémon Ganas un premio Un gran premio ¿Quieres probar suerte? ¿Por qué no? Tú hagas un billete a ver El número de lotería del billete es 56966 Debo comprobar si algunos de mis Pokémon Tengo 7 Pokémon o algo así Si cuentan los de la caja Debo tener como 10 mucho Como mucho O sea que no No coincide ningún dígito No nos ha fastidiado Si tuviera yo que sé Chorrocientos Pokémon que tengan distintas IDs Pues vale Pero tengo nada más que Que nada muy pocos No iba a funcionar A ver un momento ¿Qué piso tenía? ¿Qué cosas? Zona de entrenadores No me dice No me dice No me dice nada Y si me dijera lo que hay en otros pisos Pues a lo mejor me valía para algo Así que Vayamos al azar Apera de usar bien tus objetos Es algo de... Calla Vamos a comprar movidas Comprar Pokéballs Me venden Ultra Balls Tengo 6 No me hace falta Poción máxima Restaura todo Hombre Un Restaura todo Unos cuantos Restaura todos No vendrían mal La verdad Mega Altaria Dragón y Hada Anda Y que le den por culo a Altaria Esos son chetos Lo que me dicen a mí Voy a comprar 5 Restaura todos Para Para tener para durante la historia Si me hacen la típica esta De tocarme los huevos Con los estados alterados Y eso Curarle del todo a la gente Reivir Tengo 6 No me hacen falta más ¿Tengo cuerda subida? Sí Nunca vienen mal Y el Super Repelentes Y Repelentes Máximos Llevo pocos Pero bueno Voy a hacer bastantes enfrentamientos Para subir de nivel Aunque la verdad es que no me hace falta Estoy demasiado subido de nivel ¿Cola Skitty? Nah Esto no hace falta Pobre de combates Pokémon Vale En este piso no tienen nada que quieras Señora Me va a regalar algo gratis Me gustaría regalar algo a mi marido Pero todavía no he encontrado nada que me guste Vale No digo A lo mejor como hay gente En estos juegos siempre hay gente Que te regala cosas gratis Por tu cara bonita Me voy a viajar muy pronto Yo tengo que comprar todo lo que necesito Vale Esperar Voy a subir al piso siguiente No me fijan la mesa Con el diseño Pokémon Vamos a subir al piso siguiente Colección para el combate Esto suena mejor Esperad un momento Bueno Una pequeña interrupción Sin importancia Cosas del combate Cosas del combate Perfecto Usted Señora He dado carburante a Pokémon Y su velocidad se ha aumentado Perfecto Yo prefiero no hacerlo Nunca Tal vez debería No lo hago nunca Que el Pokémon tenga más resistencia No sé si mejora su defensa Dándole hierro Defensa especial con zinc Sea lo que sea No es natural Comprar cosas Aquí me van a vender Cosas que no uso Así que nada Vale Perfecto Y algo útil Tms Tios Darme Darme Tms O sea Mts Mts Tms Qué demonios Darme Mts Que estaría Ehm ¿Hola? Si quieres mejorar rápidamente Tus Pokémon Usa objetos La proteína potencia El ataque de base Y alcance Aumenta el ataque especial De base ¿Eres una especie De mascota Del centro comercial O algo así? ¿Que vas en plan Superhéroe por la vida Promocionando los objetos Para chetar a los Pokémon Para doparles? O O vistes así Todos los días O eres un superhéroe De verdad Que estás de descanso O eres como los De la casa esta De los fans De los Pokémon Una de dos No me des las espaldas Por favor ¿Nadie le parece Un poco extraño? Es el único tío Que he visto Con este traje Hoy podría vender Las cosas Es verdad No he vendido nunca nada Oiga Puede que Si no quiera Comprar absolutamente nada Pero tengo muchísimas Tonterías que vender Que te vas a cagar ¿Dónde las tenía? Perlas lo primero Voy a vender las dos Porque no me hace falta Para nada Que yo sepa Polvo estelar Tengo nueve Te cagas Mil cada una Pues nueve mil No es tanto O sea Esperaba un poco más Pero bueno Trozo de estrella También se puede vender Esto si que cuesta más dinero Y creo que ya nada más Tengo Que pueda vender En las tiendas Que sea solamente Para vender Nah Ya no Pero he sacado Algo de pasta Perdona Ya está Voy a dejar A Super López Aquí presente Hay Hay un ascensor Poderlo he cogido antes Planta Tres Ahí haciendo Lo suyo Hola Hay tantos movimientos de MT Esto si que me interesa He estado ejeando un catálogo Con los primeros 50 Pero hay muchos más Eso me interesa Señor Un movimiento de ataque Un movimiento de defensa Un movimiento de ataque Señor Estamos en la historia todavía Si fuera otra cosa A lo mejor le recomendaría Un movimiento de defensa Pero siempre de ataque No es fácil decidir Que movimientos de MT Hay que enseñar a un Pokémon De ataque Siempre de ataque Por lo menos para la historia Joder Quisiera tener todas las MT Pero da igual Porque un Pokémon Solo puede aprender Cuatro movimientos Lo cual sigue siendo Una limitación Pero bueno Oiga Dame todas las MT Señora Quiero todas Tengo Wow Llamarada Creo que lo puede aprender Lung Le vendría bien ¿Tuleno puede aprender Alguno de los míos? Tal vez Perroflauta puede aprender Tuleno Quien sabe Ventisca Es que quiero todos Y son un poco caros Giga Impacto Hiperrayo También podría comprar Solamente estos dos Movimientos Y enseñar Las MT se pueden enseñar A todos los Pokémon ¿Por qué no? Yo voy a coger Giga Hiperrayo Y Giga Impacto Hiperrayo mola Es toda la vida Yo me pasé de toda la liga Pokémon no va a ser Hiperrayos En el Pokémon rojo Y azul original Porque cuando matabas Al Pokémon enemigo No hace falta recargar El movimiento Y era hiperrayo 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 Y más PPS A montones Antes de eso Voy a mirar Aunque me ha engañado El chiquillo Que decía que había 50 Pero bueno O más de 50 Por aquí no hay tantos Los movimientos defensivos Ah André Váyase por ahí Deme todos sus hiperrayos Tengo dinero A montones No tengo tanto dinero La verdad Podría comprar 4 técnicas Hiperrayo Giga Impacto Y un par de estas Pero Hiperrayo Joder es que quita vida Aunque Hiperrayo Es Es Especial ahora Giga Impacto Es lo que era Hiperrayo En el primer juego Como metieron lo de los movimientos especiales Y físicos Hiperrayo Ahora es especial Que yo recuerde Y dije que el impacto es físico Pero son lo mismo Pero es que Joder ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ahora Un par de aquí Que me vendrían bien Llamarada Aunque no sé si lo aprenderá Por su propia cuenta Lung Y puede que Trueno O Ventisca No tengo ningún movimiento Ah no Si tengo un movimiento De hielo Colmillo hielo Pero lo voy a quitar A lo mejor Luego de De Ternosuke Si ¿Por qué no? Llamarada Trueno A lo mejor me vendría bien Llamarada y Trueno Voy a comprar Y ahora Soy pobre Y eso es bueno Nada, nada Ya había terminado aquí Voy a ver los siguientes pisos Pero no voy a poder comprar una mierda Porque me he gastado todo mi dinero Pero da igual ¿Qué es este piso? ¿Tu base secreta? Depende Guau Guau No hemos dedicado No hemos dedicado Todos nuestros esfuerzos A lo de las bases secretas Es mentira Cuatro recepcionistas Oye Cuarteto musical De estos Se van a poner A cantar a cuatro voces Bienvenido 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 ¿Qué quiere comprar? Y absolutamente nada Pero voy a Golismear Muñeco De todos Los Pokémon Que no hayan evolucionado Togepi mola Togepi Me tienen ahí tentado Alfombras Surf Alfombras A montones Perfecto Hacía falta cuatro recepcionistas Para esto ¿No podéis hacer un menú? Pósters De todo lo que quieras Y cojines De todo lo que quieras Bueno De unas cuantas cosas Fantástico Me vais a regalar alguna cosa Esto está lleno de muñecos preciosos Yo en vez de comprarlos para los niños Debería comprarme uno Y yo Chiquilla Como soy muy pequeña Para entrenar Pokémon Me compro muñecos Buen trabajo Venden muchas alfombras Bonísimas ¿Cuál compro? No sé si llevarme Absolutamente todo Todo Lo de todo Vámonos Luz no aprende a parar Pero aprende a estallar y terremoto Ya he terminado No hay ningún piso Espera un momento ¿No había escaleras para arriba? Sí hay escaleras para arriba Pero el ascensor no llega Ah Es el tejado Pensaba que se podía hallar No No, no, no No puede estar vacía La perea de un último piso ¿Qué se tengo? Un momento Será el típico tío Que si le das algo de beber Toma un refresco Tienes cara de que era un refresco ¿Te da algo? Porque en el primer juego había Y no recuerdo si en el tercero también Toma ¿Quieres un refresco? No ¿Agua, limonada? Voy a comprar una de cada Que al fin y al cabo Me sirven con objetos curativos Ah Han salido dos aguas frescas Me parece muy bien Deja de... ¿Está sacando esto? Oye, se ha estropeado la máquina Se ha estropeado la máquina Vale Digo, me han salido tres Por el precio de una Y una limonada Joder No, ya no nada más Tengo una cosa de cada Por lo menos ¿No quieres nada? Pues que te vayan dando Ya está esperando un montón A que se pusieran A que se pusieran de liquidación Ahora voy a aprovechar Para comer toda la decoración De mi casa Hola, ¿Vendéis algo aquí? Hola, muchachita Tienes cara de que te gusta Una liquidación Más que un tonto Un lapicero Has venido al lugar adecuado Me gustaría comprar Absolutamente todo No quiero nada en realidad Papelera Guau No me... Guau Desahucios ya Desahucios ya Típica papelera Que se puede encontrar Por todas partes No hace falta mirar Está vacía Alguna no lo estará Estoy seguro Que habrá alguna Que no esté vacía Y cuando llegue el día Madre de Dios Me entraré En una Furia homicida Y acabaré Con todos los pueblos Que no tuvieran Papeleras Con cosas dentro Santa madre de Dios Cómo se puede ser tan cabrón Lo hacen aposta Ahora mira Nada más que por eso Te quedas sin vender nada Que te den Ah, mira Muñecos de Pokémon evolucionados Por lo menos No siempre de iniciales O sea, no siempre de Pokémon Sin evolucionar Pero te dan por culo Liquidación, liquidación Voy a poner una demanda Más grande Hola Los Hohen Rangers Los superhéroes De la región de Hohen Es un cartel enorme Para meter la cara Y hacer esa foto Como si fuera Calagua Verdemar Qué clase de nombre Y qué clase de colores Es ese El gran héroe del equipo Capaz de azucar los cielos A sus antojos Y que parece una Acrofobia igual de impresionante En el pie del cartel Por el centro comercial de Calagua El preferido por los Hohen Rangers Bien Si pongo la cabeza aquí Me van a hacer una foto ¿Verdad? Lo sabía Verde Verde cloaca ¿En serio? ¿No tenéis más colores? Para poner a esto Pero se puede hacer foto ¿No? Me da igual Va a ser la miniatura probablemente Vámonos de aquí Alguna papelera tiene que haber llena Estoy seguro No cejaré en mi empeño Y todos los que no tuvieran papeleras Con cosas Lo van a lamentar Vale Vámonos de aquí Para no volver nunca He comprado Oh Vamos a enseñar los movimientos Al personal Joder Usar chetos Es bueno Y como son MTs Se pueden olvidar Siempre que queramos O sea que no pasa nada Trueno Mierda No lo puedo utilizar Perroflauta Es una lástima Pero lo puedo utilizar Ryanair Así que probablemente Se lo enseñe a Ryanair Pero espérate a ver ¿Qué movimiento puedo olvidar? Porque a lo mejor Creo que tenía algo Que no era Tengo recuperación La verdad es que Recuperación es buena Dragoaliento No quita demasiado Pero es dragón Va a ser ligeramente Mejor dragoaliento Con él Mierda Por ahora no me hace falta Ya veremos luego Si necesito que alguien Aprenda a Trueno Es que Trueno También falla un poco Más que una escopeta Feria Pero es bastante efectivo Llamarada Lung Te voy a quitar Las estúpidas Ascuas que tienes Desde hace media hora Tío O medio año Si quiero Quiero aprender Llamarada Por favor Hay que darle Como 700 veces Ascuas Ha tomado por culo Yardos Lo que pasa es que Tiene surf Y cola aqua Que es físico O aqua cola Puede aprender Yardos Llamarada No lo sabía Hiper rayo Todo el mundo Puede aprender Hiper rayo Guay A ver A quien tengo De ataque Que demonio Giga impacto Giga impacto 150 90 Quien quiere aprender Giga impacto Tecno sugi quiere aprender Giga impacto Claro que quiere aprender Giga impacto La madre que me parió Yardos Te voy a quitar Triturar Vale Solamente es bueno Cuando eres Super mega Evolucionado Del infierno Porque consigues Tipo oscuridad Y no te voy a evolucionar Tanto Prefiero hacer Un giga impacto Y que todo se muera Podría enseñar El giga impacto A tope Rockisky La vaca También es física Verdad Esto es muy violento Voy a enseñarle Hiper rayo A Ryanair Que eso si que va a ser Lo más útil En lugar de Drago aliento Esto si que si Luego si aprende Algún ataque Mejor de su tipo Le vuelvo a poner Ese ataque Y ya está Estos ataques Siempre se pueden olvidar ¿Quieres hacer Giga impacto Perro? ¿Por qué no? Esto ya es abusar Un poco ¿No? De la De la situación Lo de que compres Una habilidad Y se la puedes dar A todo el mundo Es un poco abusivo Sin embargo No me importaría Giga impacto Al perro ¿Cuánto ataque Tiene perro? Ah Tiene buen ataque No Muy buen ataque Pero le sube el ataque Derribo Se va a la mierda Ya está Arreglado En lugar de derribo Giga impacto Ni siquiera recibo daño Yo mismo Espero un turno Pero da igual Cojones Es una hostia del copón El resto ya Puede que les enseñe Chetos más adelante Vamos a continuar Explorando la ciudad Pero perro flauta Giga impacto ¿Por qué no? Maldita sea Eso sino Tiene buena